¡Suscríbete al canal! Varios youtubers grandes y creo que puede ser productivo y nos podemos conocer de tú a tú un poquito más, ¿vale? Quiero dejar de cometer algunos errores que cometo, pero no por ello voy a dar la razón a toda esa gente que viene de otros canales de Dragon Ball a criticar. Así que, estate atento al vídeo porque creo que va a ser muy importante. Vamos a hablar del videojuego, no vamos a hablar nada de DLCs ni nada, vamos a jugar y os voy a contar una experiencia que me ha pasado en Dragon Ball Xenoverse 2 hace poquito y vamos a intentar conseguir ese personaje. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien, Saiyans! Pues estamos en Conton City. Antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros que si llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, sortearé un montón de cosas, un montón de figuras, un montón de cositas y realmente son increíbles. Mi Instagram y mi Twitter, estamos cerca de llegar a los 10.000, está en la descripción de este vídeo. Y mi Twitch también, por las noches jugamos al FIFA, jugamos al Fortnite, jugamos al Dragon Ball en Twitch, al Fortnite con mi novia, bueno, un montón de cosas y un montón de entretenimiento. Dejando de lado esto, me gustaría decir una cosa. Quiero abrir una nueva sección. ¿Por qué? Porque no me canso de subir Dragon Ball, pero sí que es verdad que este no es mi trabajo. Y muchos os quejáis de que subo clickbait, de que tal, de que cual. No voy a hacer el típico vídeo diciendo, voy a dejar de hacer clickbait, voy a cambiar. No, porque necesariamente no hay mucho que cambiar, ¿no? Entonces, este vídeo es para hablar con ustedes, para conoceros un poquito más y que sepáis una anécdota que me ha pasado en el juego. Y vamos a hacer un gameplay. No va a tener el título clickbait, de hecho el título se llamará algo así como, ¿Dónde está mi Kefla SR o dónde está mi Kefla UR? Y esto es porque perdí una figura del héroe coliseo y vamos a intentar conseguirla viendo sobres aquí hoy y hablando con ustedes. Si eres un fan de Dragon Ball, un fan de los que me sigue, de aquellos que me dicen, oye Mark, pues tienes mucha carisma, me gusta como comentas y me haces una crítica constructiva, te pido que te quedes. Porque lo que no voy a tolerar es que me digáis que información que se vende en este canal es falsa. Cuando toda la información, exceptuando un DLC y exceptuando que pensaba que en el evento que hicimos en Twitch iban a anunciar el XIXIII y no lo hicieron, no fue así, toda la información que doy la filtro de puentes oficiales. Así que, no se me conoce por un canal de mentiras. DLC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fueron acertados y filtrados correctamente. El 8 pensé que iba a ser la historia del torneo de poder, quise innovar, me salió mal, pedí disculpas, ya está. Bien, dejando de claro de lado, bueno, dejando claro esto, si eres un Saiyan de verdad que le gusta Dragon Ball, quédate en el canal, disfruta. No es incompatible seguir a varios youtubers de Dragon Ball, se puede hacer. Ahora, si eres el típico tío que solo entra a hatear, por favor, no nos molestes a los que hacemos una comunidad de Dragon Ball. Queremos crecer pacíficamente. Si estás todo el rato aportando energía negativa, es contraproducente, abandona el canal. Y si de verdad quieres seguir en el canal, quieres que abra nuevas categorías, como esta que vamos a abrir hoy, como los niveles de poder en personajes, como cosas nuevas, y que poco a poco vaya dejando lo que vosotros llamáis clipbait, yo también estoy cansado de leer esos comentarios. Pues quédate conmigo, apóyame y juntos hagamos algo positivo por la comunidad. Y ya está, solo quería decir esto y ahora empezamos con el gameplay, ¿vale? Eh, os voy a contar la historia que me pasó hace poquito, estoy un poquito afectado por la eliminación del Real Madrid. Felicidades al Ajax. Os voy a pasar lo que me contó, no, os voy a contar lo que me pasó hace poquito. Y atención, porque aquí vais a ver un monitor que mañana voy a hacer un unboxing. Un monitor especial para Dragon Ball que me han regalado mis compañeros de Gigabyte. Bueno, me han regalado, me han prestado y que quiero enseñaros, así que estaros pendientes de esto porque creo que os va a gustar. Bien, ¿cómo es esta historia? Pues así de fácil. Ya sabéis que el modo de figuras me gusta muchísimo, ¿no? Eh, aprovecho lo de las figuras para decir que de forma oficial se va a subir en este canal Dokkan Battle y Legends para ir aprendiendo para cuando llegue Super Dragon Ball Heroes World Mission, ¿vale? Así que voy a subir Dokkan, por lo menos uno o dos vídeos a la semana de Dokkan y de Legends, ¿vale? Tenga o no tenga visitas, me da igual porque no vivo de estas visitas. Yo vivo de mi trabajo y eso lo hago como pasatiempo y estimula tener visitas. Pero con esto no me gano la vida, no tengo que engañar para ganarme la vida. Así que muchas cosas las voy a dejar de hacer. Bien, eh... Dejando de lado esto y que es mi canal, Chayans, y que puedo subir lo que yo quiera, ¿vale? Hoy me apetece hacer una sección que sí, que le he visto a DJ Mario hablando del Ajax y él sube gameplays hablando de cositas que le pasan y creo que encaja conmigo porque me gusta mucho hablar, ¿vale? Me gusta mucho hablar en los vídeos. Entonces, os voy a contar mi historia. Yo estaba viendo sobres cuando sacaron el DLC 8, ¿vale? Y me tocó Kefla, ¿vale? Me tocó Kefla UR, uno de los personajes más fuertes en cuanto a figuras del modo héroe coliseo, ¿vale? Me tocó Kefla, hasta ahí todo correcto. Tenemos a Cogueta Super Saiyan Blue, a Kefla, tenemos un montón de personajes del modo héroe coliseo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el otro día fui a abrir el Dragon Ball Xenoverse 2 e inexplicablemente Kefla ha desaparecido. No la veo por ningún lado, no la veo por aquí, no la encuentro y de verdad la quiero conseguir. Así que he decidido crear estos vídeos de charla mientras abro packs de Dragon Ball Xenoverse 2 porque me gustaría completar el juego al cual le he dado soporte durante dos años al 100%. Y para completar el 100% tengo que ganar el último trofeo, que sí, que tengo el platino, pero el trofeo, la espinita de pasarme el modo héroe coliseo, no me la he quitado aún. Y como no lo haga ya, va a salir el DLC 9 y es que cada vez voy a tener más historia y va a ser más difícil. Dicho esto, tenemos a Mira, a Towa, a Gogeta, nos quedan algunos personajes, ¿vale? Poquitos, pero nos quedan algunos y resulta que Kefla ha desaparecido. Tengo a Gogeta, ¿vale? Tengo dos Gogetas, creo. No, pues tengo uno, os he engañado. Tengo uno. Y me gustaría en este vídeo tirar sobres, tirar el principal de inicio de sesión, tirar sobres y intentar conseguir a Kefla, ¿vale? Hacer packs openings de 5 e intentar conseguir a Kefla. Y ya que estamos, pues bueno, pues hablamos un poquito, que nunca viene mal, que ya sabéis que yo desde que me creé el canal, siempre, siempre, siempre he tenido interacción con vosotros. Ahora hay muchos comentarios, ese trunks no vale, y bueno, no los puedo controlar todos, os dejo un corazoncito, pero siempre estoy pendiente de vuestras interacciones. Siempre os leo, tanto hate como no hate, siempre os leo. Bueno, entonces, para mí es esencial esta semana, que trabajo muchísimo en el trabajo y que no voy a poder dar todo el 100%, hacer vídeos de relax, tranquilitos. Y deciros que me está apeteciendo mucho subir en directo en el canal de Last of Us, ahora que va a salir el 2 y pasármelo en PS4. Así que probablemente lance una votación en la comunidad de YouTube, y si la votáis y os comprometéis a ver el directo por las noches, de tranquis, vaya esa togua. Juguemos todos juntos al de Last of Us, eso es lo que quiero, crear una comunidad donde da igual el juego al que juegue. Está claro que Dragon Ball siempre me va a acompañar en mi vida, pero juega al juego al que juegue, que estéis ahí, y lo apoyéis, y estemos todos juntos, ¿no? Bueno, el tema de pelearme contra otros youtubers, voy a cerrar el libro, ¿vale? Voy a cerrar el libro, voy a cerrar esta etapa, me gustaría que saliese Kefla, sé que no va a salir, voy a cerrar esta etapa, y ya no me voy a meter con nadie más. No es que me esté metiendo con la gente, pero obviamente hay youtubers que me lanzan cuchillitos y luego se hacen la víctima cuando me defiendo, que únicamente lo que hago es defenderme. Por tanto, yo doy la cara, yo no soy una persona cobarde, y por supuesto, soy una persona que me considero humilde, y no me considero muy orgullosa, y estoy dispuesto por la comunidad de Dragon Ball, por los Saiyans y por los fans, a reconciliarme con aquellos que son mis enemigos. No tengo ningún problema, porque no tengo nada que esconder. Entonces, lo diré siempre, y lo voy a decir una vez más, y creo que este tema lo voy a zanjar para siempre, y creo que esto es necesario hacerlo, es muy necesario hacerlo. Sabéis todos que me llevo mal con Rafita, que no nos llevamos bien, más por su parte que por la mía, y hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Él muchas veces dice o ha afirmado que yo me copio de él, cosa que no es así, porque aunque subimos el mismo videojuego, nuestro contenido es muy diferente. Entonces, yo nunca he sido fanboy de Rafita, como él nunca ha sido fanboy mío, eso está claro, pero me gustaría aclarar una cosa. A pesar de todo lo que hayamos podido hacer en un pasado, yo, interiormente, Rafa, si ves este vídeo, interiormente, para mí, yo siempre te he defendido como un gran profesional en la materia y en YouTube. Para mí eres un profesional, ¿vale? Eres un compañero, me guste o no, que sube Dragon Ball, y para mí eres un profesional, ¿vale? ¿Que nos llevamos bien o nos llevamos mal? Perfecto. ¿Me parece bien? Hay gente que no cae bien, ¿vale? Yo no te puedo caer bien a ti, tú no me puedes caer bien a mí. Bueno, vale, no tenemos por qué arreglar nuestras diferencias, pero yo, aquí, a mi audiencia, en tu nombre, te digo que eres un profesional de Dragon Ball, ¿vale? Eres un creador de contenido de Dragon Ball profesional, estás dentro de mi comunidad, por tanto, se acabaron ya las pullitas. Te voy a respetar, me da igual si me respetas o si no me respetas. No os esforcéis en pasarme vídeos en los cuales me tiren directas o lo que sea, no quiero saberlo. Si algún día llega el día en el que nos sentemos a hablar como personas, lo haremos, y si no, pues no pasa nada, no lo haremos. Pero quiero dejar claro en este vídeo, a mi audiencia, que él es un profesional de la materia de Dragon Ball y que tiene que ser respetado. Y que no por suscribiros a mi canal, tenéis que desuscribiros del suyo, no. Por mi parte, a mis suscriptores, a mi audiencia, podéis verle tranquilamente, a mí no me afecta, ¿vale? Pero este mal rollo, estas pullitas, aprovecho el vídeo para decirlo, de no voy a hacer un vídeo tal, no voy a no sé qué, no voy a no sé cuánto, son innecesarias en el canal. Y que vosotros, los suscriptores, estáis pasando vídeos hacia él, hacia mí, hacia mí y hacia él, lo único que hacéis es generar más odio. Por tanto, yo ya lo dije una vez en privado, no me he vuelto a meter con él. Si me tiran una indirecta, respondo. Pero he comprobado que no es la mejor manera, así que yo me desmarco de toda actitud que incite al odio y que incite a las faltas de respeto. Eh, me desmarco. Y ya está, eh, simplemente esto, en este vídeo esta noche, quería hacerlo tranquilito, quería ver si me toca Kevla y no me ha tocado. Seguiremos jugando Dragon Ball, seguiremos informando, no olvidéis seguirme en las redes sociales. Y muy importante, cuando suba el vídeo, subiendo una misión, un mod, tranquilos, cambiaré los títulos, pondré otra cosa, ¿vale? Eh, que probablemente también os quejaréis algunos, pero bueno, pondré otra cosa. No pondré que es un mod, no, pero esclareceré que es un mod. O sea, yo qué sé, tienes que probar este mod, o yo qué sé, algo así, ¿vale? Quiero que estéis atentos de este monitor, porque creo que la review va a quedar muy bien y es un monitor muy, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, vamos a tirar la última máquina UR y desde aquí, paz y alegría para todos, para crear una comunidad de Dragon Ball realmente increíble y realmente feliz. Y este personaje es una cacota, te lo puedes quedar. Bueno, chicos, gracias por escucharme, por estar aquí, la verdad es que estoy reventado, pero si queréis verme en Twitch, pues lo tenéis en la descripción y jugaremos, pues no sé, si al FIFA, al Fortnite o a lo que sea. Yo espero que mi Kefla salga algún día, haré directos abriendo sobres, a ver si sale Kefla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saiyans! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!